Bienvenidos a Discutamos México, aún todavía más bienvenidos a Discutamos la Ciudad de México. Si hay una premisa, y creo que como es novedad no la daré como premisa, sino ya como epílogo, la Ciudad de México ya tocó su techo histórico, no sé qué quiere decir exactamente eso, pero sí alude a una ciudad de recursos que se agotan en gran parte por imprevisión, en gran parte por la demasía, por la desmesura. Aquí hay problemas de transporte terribles, uno tiene dos vidas, la que dedica al transporte y la que tiene comúnmente con su familia o en su trabajo. Hay problemas de contaminación gravísimos, de agua, como se está viendo, de miedo a la violencia, que es otra parte, también uno dedica un tiempo del día a pensar en que la violencia ese día no cayó sobre la persona. Y en fin, todo amaga con el post-apocalipsis y sin embargo la vida continúa no sin sus obras, pero con una esperanza fundamental, que sea la siguiente generación la que le toque lo que pueda ser el devenir pesaroso y que por lo pronto uno va a ir al cine o no ir al cine, que va a poder gozar de su tiempo y que se va a poder sentir habitante de la ciudad sin toda la carga terrible que en efecto existe. Hay una vitalidad enorme y magnífica en medio de problemas cuya solución no conocerá el presente, no conocerá el futuro y quizá conocerá algún otro tiempo histórico. Jorge, ¿cómo ves el problema del agua que hoy sigue siendo la gran amenaza no reconocida en primer lugar por los habitantes? No aquellos que la sufren, claro. Ah, claro, claro. Bueno, la Ciudad de México es una expresión como espacio, una ciudad muy grande, de las más grandes del mundo, con una cantidad de habitantes que estamos compitiendo con las grandes ciudades que están entre los 20 y los 25 millones de habitantes. No sabemos exactamente cuántos somos, viene un censo próximo. En una extensión que comparado con las grandes ciudades del mundo, la podemos todavía colocar en el sexto tamaño, 2.000 kilómetros cuadrados. Es una ciudad que se creó, porque a veces la gente pierde la dimensión, en una área lacustre, en un lago, que además nos olvidamos de cómo se formaba ese lago, de 1.100 kilómetros cuadrados de agua. Tenochtitlán tenía 25 kilómetros cuadrados y tenía 1.100 alrededor de agua. Es una ciudad que nace efectivamente con una cultura, ¿no?, lacustre, que con el tiempo no ha desaparecido. En los últimos cinco siglos, este encuentro de los españoles aquí generó una de las más radicales transformaciones que la historia del urbanismo tiene en el mundo. Si hablamos de agua, de 1.100 kilómetros cuadrados a 2.200 metros sobre el nivel del mar, de 45 ríos que existían formando el lago, es esa agua que está cayendo exactamente igual en el siglo XXI. Entonces, estamos presentes en esa especie de dimensión transformadora, producto de una necedad histórica. La necedad histórica es que el agua que cobijaba esta ciudad de Tenochtitlán como centro del imperio, estorbó. Se generaron muchas obras a lo largo de la historia para sacar el agua de la cuenca y no se resolverán los problemas porque sigue cayendo la misma agua de lluvia, siguen bajando agua por los 45 ríos y nosotros, de forma necia, tecnológicamente, queremos seguir sacando el agua de esta cuenca a través de los drenajes. Y esto es el motivo de las grandes inundaciones y los grandes desastres y uno de los grandes retos que tenemos en el futuro como ciudad, si miramos el pasado y si podemos reconstruir parte de este pasado que está presente en la ciudad actual. Bueno, se piensa que la ciudad ya es inviable en cuanto a un desarrollo, digamos, civilizado, de calidad de vida, etc. Y hay muchos datos que favorecen esta impresión muy, muy drásticamente pesimista. Lo que tú señalas es también, aparte de que las cifras y los conocimientos son abrumadores en el sentido de la destrucción, la posibilidad de cambio. Y eso habla de que se piensa que esta ciudad tiene todavía un desarrollo, una vida, antes de que sea solo un cementerio de automóviles rondado por tribus que pregonan su ascripción a lo que fueron delegaciones. Pero en ese sentido, Iván, ¿qué piensas tú de la diosa asfixia en el proceso de la contaminación? Cuando se habla de la ciudad siempre se cree que es la capital del país, el Distrito Federal. Y el Distrito Federal ya está sobrepasado en problemas reales de contaminación, de agua, de drenaje, de utilización racional de las áreas verdes por los estados que circundan a la capital del país, es decir, el Estado de México. Te mencionaría varios municipios que son ciudades inmensas. Neza, Ecatepec, Tlanepantla, Chihuahua, Ahora mismo, Chalco, todo el Valle del Chalco. Todo lo que veíamos todavía hace 50 o 60 años como lugares lejanos, en realidad ahora están rodeando la ciudad y creando nuevos problemas, yo no diría sobre la ciudad, sino sobre la gran cuenca de México. Y este es uno de los graves problemas que hay para medir la contaminación. Siempre nos fijamos en la contaminación de la capital del país, del Distrito Federal, pero no sabemos qué está pasando en ciertas áreas de Nezahualcóyotl, no sabemos tampoco, o sabemos muy poco, de la contaminación en Ecatepec, en Chihuahua, en Tlanepantla, en la parte de Lechería, que está ya completamente metropolizado. Y no nos hemos dado cuenta, o los gobernantes han tratado de echar abajo la idea de que ya no podemos referirnos a los nueve y medio, diez millones de habitantes que tiene la capital del país, sino a los veinte, veinticinco millones que forman la metrópoli. Con el agravante, Carlos, de que saliendo de los límites del Distrito Federal, a veces los problemas son más graves, son más terribles en cuanto a contaminación, manejo del agua, manejo de la basura, utilización poco racional, por ejemplo, de las áreas verdes, del gran cinturón verde de la cuenca, que en la propia Ciudad de México. La Ciudad de México ya dio de sí en cuanto a crecimiento urbano, y lo que se tiene es avance irregular sobre su cinturón verde, sobre su área ecológica de reserva. Pese a los esfuerzos oficiales, todavía se sigue ocupando esta parte con una ocupación hormiga patrocinada muchas veces por los mismos partidos políticos deseosos de tener una clientela electoral cada tres años o cada seis años. Y en esto, la contaminación es apenas un problema. Los demás problemas tienen que ver con el uso racional del agua, con captar el agua de lluvia, no sacarle en la forma tan estúpida como se hace ahora, a base de grandes obras, con entubar los ríos, los 45 ríos de que habla Jorge, que debían ser uno de los patrimonios más preciados de una urbe, y que sin embargo aquí los vemos como enemigos. Y en el otro extremo, el ver la ciudad no como un gran emporio de obra de ingeniería, sino como un gran reto de llevar adelante un desarrollo sostenible.